Bueno, llegamos al cementerio y nos encontramos con la puertita del nicho de mi hijo con el billo roto y sin un cofre de billo que contiene adentro la urna con su ceniza. Y bueno, algo que no se lo deseo a nadie. Me imagino. ¿Cómo están? Porque veíamos usted, sí, por ahí un poco más fuerte, pudo relatar lo que es este suceso, pero detrás, en la imagen donde vemos allí el video, estaba su mujer, la verdad, me imagino consternada ante esta situación. Sí, en realidad eso fue aproximadamente cinco minutos después de que llegamos al lugar porque tuve que contenerla. Mi señora estaba devastada, se me cae al suelo en llanto y el video lo grabé cinco minutos después y ella lamentablemente está destrozada porque sentir es como perder un hijo dos veces. La señora Miño, que es la directora del cementerio, después de dos horas, dos horas y media, se apersona al lugar. Como bien ustedes mismos le hicieron un reportaje que ella dice que nunca se robaron ceniza. Bueno, hay muchos precedentes, no solamente que se roban ceniza, sino los restos de bebés, de aquellos que no fueron cremados. En este caso, Mateo fue cremado, por eso estaban sus cenizas ahí. Y fue la única persona, diríamos, funcionario municipal que se comunicó con nosotros. En el día lunes sí tuvimos una pequeña reunión con el defensor del pueblo de la municipalidad, el cual nos informó que va a solicitar informe de lo sucedido. La denuncia correspondiente sí la hicimos en la comisaría tercera de la Ciudad de Resistencia porque corresponde a la jurisdicción. También le acercamos una copia de la denuncia a la administración del cementerio porque nos habían pedido eso y estamos viendo cómo seguimos porque todavía es muy pronto. Queremos ver si recuperamos. Lo primero que queremos es recuperar la ceniza de nuestro hijo y después vemos qué vamos a hacer más adelante. Sí, mira, la seguridad relativamente y en teoría existe. Hay dos portones de acceso. Se accede únicamente caminando, pero mucha seguridad que digamos por el predio es muy grande, los muros son muy bajos, los portones son precarios, cualquiera puede saltar. Incluso tengo un caso de una conocida que me acercó su condolencia y me comentó que ella tiene una sobrina que estaban arreglando la tumba porque ella la tiene en la tierra, porque siempre existe el vandalismo en el cementerio y saltaron, dice que dos personas, dos malhechores y le intentaron robar el celular. Saltaron el muro que da por la calle Carlos Gardel porque es peticito, cualquiera puede pasar y así es que entran a robar por todos lados en el cementerio porque por la Gardel y por la avenida Hernandaria es muy bajo el muro, o sea, seguridad hay, pero el predio es muy grande y la policía municipal nos ayudó ese día a recorrer a ver si encontrábamos tirado por ahí la hornita, pero recorrieron muy poco también porque con mi señora fuimos el mismo sábado a la siesta y recorrimos la mayor parte del cementerio porque es muy grande en búsqueda, a ver si por ahí se dieron cuenta y que no era más que ceniza y lo dejaron abandonado en algún lugar. La verdad, nadie vio nada porque como decía en el video, no sabemos cuándo pasó. Nosotros mayormente vamos una o dos veces por semana, depende del ánimo de mi esposa que es la que más quiere ir al cementerio y no recuerdo si una semana o una semana y media antes habíamos visitado que nos olvidamos de llevar la llave del candado, pero estaba todavía ahí, estaba bien, estaba en condiciones. Lo único que se robaron de su nichito fue el cofrecito de cristal con las urnas porque están los restos de mi papá también ahí en ese nicho. Después había piedra y cosita que mi señora le lleva, no tocaron nada. No, no, ese día la única que se acercó por el hecho de que se llamó a la policía y todo fue la directora del cementerio. Sí se comunicó con mi esposa, el defensor municipal, por una cuestión de que es su trabajo y tienen que pedir informe. Dijeron que se iban a reunir con el intendente, que iban a hacer una solicitud de informe, iban a pedir que se investigue, pero por parte del defensor del pueblo, de la municipalidad. No así por parte del funcionario del municipio, pero en realidad nosotros también por ahí lo que pretendemos es que ninguna otra familia pase por lo mismo. Nosotros en el 2019 lo perdimos a Mateo con mi señora, después del dolor de esa pérdida y sin poder tener contención, creamos la fundación Dulce Sueño, que es la que lo hizo un poquito más viral al tema, para contener a madres en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y yo creería que se hizo un poquito más viral porque la fundación es un poquito más conocida que nosotros. Por eso yo decidí, el video lo firmé en el momento, pero decidí publicarlo el lunes porque estábamos conternados. La idea es que no suceda de nuevo porque es algo indescriptible. Yo no me imagino el dolor que habrá sentido mi esposa en ese momento. Y a mí no me quedó otra que contenerla a ella, pero si se podría mejorar un poco la seguridad. Ahí le escuché a la directora y después escuché en Canal 9, creo que era, no me acuerdo dónde, en un medio a un funcionario, no recuerdo el nombre, que decía que reforzaron la seguridad. Y son todos dichos porque el cementerio tiene, no sé cuántos años, tiene más de 100 años el cementerio. Los portones son los que se inauguraron con el cementerio, los muros perimetrales más bajos son los que se inauguraron con el cementerio, que por más que le pongan candado a los portones son fáciles de entrar. Entonces, respuesta por parte del municipio, más que mejorar la seguridad y una tentativa de poner cámara que salieron en los medios, no tuvimos. Sí, vender lo que contenía en la urna, no va a poder vender, no sé por qué, porque no tenía nada de valor, tenía un rosario que era de fantasía. Imagino yo y quiero pensar que el que se llevó pensó que la urnita que contenía las cenizas, que es de madera, se asemeja a lo que es un alajero y los restos de mi papá estaban al lado, habrá pensado que había joyas o algo por el estilo. Lo que pedimos es que lo deje en una iglesia, en un cajero automático, porque la urnita tenía la inscripción de Mateo Carlos Miñones, que es el nombre de él, y que lo deje en cualquier lado si es que llega a ver las noticias, el Facebook, y así podremos descansar un poco más tranquilos nosotros, porque mi señora no puede dormir. Doy gracias yo que tiene sus compañeras de la fundación, que la contienen mucho, y pedir más que nada, recuperar a mi hijo, si se puede y si no se puede, que más familias no pasen por lo mismo, porque es algo indescriptible. Imagino yo el dolor de muchas madres, porque no es la primera vez que sucede. Esperemos que no le pase a otra familia. ¡Gracias!